Your commander is on duty Atira Encarriamos para pisar No, solo los juguetes Atira el jefe Atira el jefe Mirad, ahorita Mirad, ahorita Rejotea hacia vos que... No caemos Ahora tenes Guarda auto Auto en frente Espera que pusieron mina adelante Pusieron mina por todo el... Música Qué tanque de una Qué tanque de una Qué tanque de una El laves Tengo el saber de todo lo que voy a decir Se va a convocar El punto de una se va a convocar El punto de una se va a convocar Cuenta Ay, minas Viene concho Nooo Tanto Tanto Vamos a morir a ti Vamos a morir a ti Vamos a morir a ti Ay, ay, ay Música Para donde va a venir a comer Potea 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 ¡Tenés otro! ¡Tenés otro! Igual no tenía más bala tampoco ¡Tenés nada, mira ahí! ¡Hay tres! ¡No maté a nadie después! ¡No puedo salir a nadie lejos! ¡Tanque! ¡Cá hay tanque! ¡No! ¡Aún no cae el tanque, sí! ¡Está aquí acá, Juanma! ¡Ya está, ya está! ¡No! ¡La cual! ¡No! 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 ¡Están todos detrás! ¡Están todos detrás! ¡Están todos detrás! ¡Acá la amiga! ¡Acá la amiga! ¡No te vayas! ¿Cayó el tanque? ¡No! ¡Están todos detrás, boludo! ¡Es imposible! ¡Ah, medic! ¡Médic! 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 ¡Noooo! ¡No no! ¡Cu 식 pot, individuo! ¡Fuéntrate! ¡Ok! ¡Miga! ¡Vos! La presión salió Seguí para el mercado Seguí para el mercado Vos tenemos la... El cuervo está en la fin Escuchen men, tenemos la... Si el tanque no está, no hacemos nada Si el tanque no está, no hacemos nada Tenemos la presión también Ah, estamos jugadores Ah, estamos jugadores No hay que usar No hay que usar Estalimos todos estos No hay que usar El tanque nuestro no encara Y no... Si no puedo boludo, tengo todo minado Qué querés que hagan? ¿Qué le va a ganar a la pente? Estuvo libre y llevó a la ronda Tengo que estragar de lejos Mirá boludo Yo estaba en una muerte ¿Cuánto duraste hoy? Nada No hay que usar Lo tiene a que ver, estaba todo minado Tiene que dar la vuelta Y me choqué compras 6 a T En tanque y 6 creo que eran El tanque y 6 ¿Quién tiene la PC? André boludo André, agarra la PC Andate para Main, por el costado Vale Si llegas... Si llegas, no hay nada, no hay que mirar Porfa, hay que estar con ese equipo, boludo Andate por la derecha Andate por la derecha Andate por la derecha Dame auto a la izquierda Se bajaron André Estaban todos ahí ¿Qué pasa? No te puede bajar Hay 3 ahí Si, pero morí con el APC No es que se lo robaste Tenías que morir con el APC No te podés bajar nunca, boludo No te podés No te podés No te podés No te podés loco tomen ahora hotel y raje blanqueale y raje toma hotel con el tanque hay mina no puedo avanzar la pesce la pesce le regalaron la pesce yo no puedo no, ven andate conmigo no, no me estoy se bajó, ahi esta murió tirame al terremotado no, esa no no me lo pego no si, pero cuando me saco la tuya dejate joder mas se acordó un carcan un carcan un carcan con ganas de tirar piedra no, no, no no, no, no tirá piedra no no no, no ahhh ese es un genio boludo los matos los matos los matos los matos lo mataron mirá nos mataron en este momento digo por qué me puse a estudiar jajajaja no cambia jajajaja jajaja jajajaja